Pues son integrantes, son parte del Partido Acción Nacional. Ellos fueron, constituyeron, eran gente muy connotada del prismo por más de 50 años. Don Jesús Morales Flores, ¿quién no lo, quién no supo de él como un prista de una formación muy fuerte? Ese era Don Jesús Morales Flores, ¿sí? Que apareció en gobiernos por 50 años o más, como dirigente partidario, como integrante de los gabinetes, como diputado federal, como muchas cosas fue, ¿sí? ¿Sí? Eso fue. Su hijo también comenzó a ser parte de la política priista, porque era un ramón muy fuerte del prismo. Bueno, beneficiarios por más de 50 años de los privilegios materiales y de todo tipo de los tiempos de gobierno, de aquel régimen, del prismo. No, pues, eran beneficiarios de todos esos momentos políticos que se vivió, pero que cuando, no sé si por qué razones, eso no soy parte de ese momento, no sé. Si por qué, si por qué el PRI designó a Zavala, ¿sí? No lo sé. O si por qué era un ala distinta del marimismo. Cuando el PAN designa a Rafael Moreno Valle, uno, hasta sus casas pintaron de azul para recibir a Moreno Valle en sus casas. Es un chisme, es un decir. Ahí de donde son, pintaron sus casas de azul. Entonces, este, perfectamente claro que, que, pues, no son precisamente gente vinculada ideológicamente a la Cuarta Transformación. A Andrés Manuel López Obrador, no lo son, ¿eh? Son adversarios. Y son adversarios del movimiento este López Obradorista y de Morena. Y de Morena. Miren, a los opositores se les respeta. Cuando actúan con dignidad. Cuando andan brincando de un lado a otro, pues, dejan, pierden la dignidad. Pierden la dignidad. De ser políticos respetables en un partido, ya no lo son tanto en otro partido. Ya no son tan respetables. Y, bueno, de Jesús Morales, este, Rodríguez, el hijo de Jesús Morales Flores, el recuerdo que yo tengo, la imagen que yo tengo es vestido de Rambo. De, de, de antimotines, con casco y todo, con macana, con armas, allí en el Hotel MM. Cuando militantes de Morena descubrieron ese laboratorio electoral, nos estaban acomodando cifras, actas. ¿Sí? Y cuando irrumpieron, llegó Jesús Morales Rodríguez, así vestido, ataviado. De, de eso, de un jefe policíaco, antimotines, él era secretario de Seguridad Pública del gobierno en funciones de Tony Gally. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Repartiendo macanazos y ordenando repartir macanazos y golpes a las gentes de Morena. Mis amigos de Morena, no mis amigos del PRI, los golpeó, ordenó golpearlos, ordenó golpearlos. ¿Qué hizo además? Formaban vallas los policías para permitir que los mapaches que estaban ahí, magistrados del Tribunal Superior de Justicia, este, integrantes de los órganos electorales, del Instituto Estatal Electoral de entonces, de los distritales electorales de todo el Estado, de presidentes municipales de muchos municipios, estaban quemando los papeles para que no cayeran en manos de nosotros, los militantes de Morena. Formaron vallas, estaban así con sus garrotes y sus escudos impidiendo que se llegara a esos mientras los señores mapaches quemaban la documentación o la sustraían en cajas protegidos por la policía estatal comandada por el secretario Jesús Morales Rodríguez. También resguardando, ¿sí?, a la candidata del PAN que ahí estaba, en la zona de cocinas. Ese es el recuerdo que tengo yo de Jesús Morales. Y una gente así jamás debe ser amiga, amigo de quienes somos dirigentes de este movimiento de la Cuarta Transformación. No podemos ser amigos. Fuchi, guácala. Así de simple. Por eso, esto no es un destape, por favor, no, es un error. De esos errores que no se deben de cometer, que por 25 caballos, se exhiba este tipo de circunstancias. Y una barbacoa. No, 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 no.